El grupo Adolfo Domínguez incrementa entre marzo y noviembre de 2018 en un 26,2% sus ventas comparables a tipo de cambio constante respecto al mismo periodo de 2016 cuando la compañía renovó su equipo de gestión y consejo de administración. La facturación total también creció en un 3,8% en cifras absolutas con 125 puntos de venta menos que hace 24 meses y el resultado operativo ha mejorado en un 87,5%. El cambio de gestión y de consejo de administración producido entre julio y noviembre de 2016 que ha situado a Adriana Domínguez como consejera delegada ha permitido mejorar las cifras. La optimización de los puntos de venta situa hoy al 52% de las 396 tiendas de la red comercial de Adolfo Domínguez fuera de España en 23 países en las que se ha implementado el proceso de fusión de marcas entre julio y diciembre de 2018 con resultados satisfactorios. La cifra de ventas del grupo Adolfo Domínguez en estos nueve meses es de 75,9 millones de euros. El resultado operativo de la firma se sitúa en 1,1 millones de euros en negativo lo que supone una mejora del 72,8% respecto al mismo periodo del año anterior. El resultado neto atribuido del tercer trimestre del ejercicio 2018-2019 de marzo a noviembre de 2018 se sitúa en 3,2 millones de euros en negativo con una mejora del 55% con respecto al mismo periodo del año anterior. El resultado incluye costes por importe de 1,1 millones de euros esencialmente generados por la fusión de marcas que está realizando la empresa. El grupo Adolfo Domínguez facturó 113,7 millones de euros en el último ejercicio completo 2017-2018.